¡Hola, Tom! ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Oh! ¡Hola, Bobby! Parece que estás dispuesto a refrescarte a ti mismo. ¿Quieres ser un pirata? ¡Wow! ¡Eso suena como una gran misión para ti, Tom! En primer lugar, vamos a hacer la pintura. ¿Qué necesitas, Tom? ¡Por supuesto! ¡Un aerosol! ¡Wow! ¡Bobby! ¡Te ves como de madera! ¡Ahora! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Asombroso! ¿Hay algo que falta, Tom? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Increíble, Tom! ¡Esto es maravilloso! ¡Stickers! ¿Qué tipo de stickers necesitas, Tom? ¡Son cañones, por supuesto! ¡Asombroso! ¡Vamos a ir afuera del taller de pintura Bobby, debido a que hay más por venir! ¡Oye, Tom! ¿Qué estás esperando? ¿Que Flavie el camión Rampla te entregue algún equipo? ¡Hola, Flavie! ¡Tom te está esperando! ¡Te ves muy cargada! ¡Gracias, Flavie! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a resolver lo de las nuevas piezas! ¡La parte de atrás! ¡Gran idea! ¡El baupress! ¡Perfecto! ¡Y finalmente el mástil! ¿Tenemos todos los elementos, Tom? ¿Qué nos falta? ¡Por supuesto! ¡La vela! ¡Vamos a ponerla en el mástil para que se despliegue cuando se levante! ¡Una bandera pirata! ¡Wow! ¡Bobby, apenas te reconozco! ¡Eso es todo, Tom! ¿Los toques finales? ¿Pero qué es esto, Tom? ¡Un barco pirata! ¡Esto es increíble! ¡Tom, eres un gran artista! ¡Hasta la próxima, amigos! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Visitar a tu amigo Héctor en helicóptero? ¡Es una buena idea, Bobby! ¡Es un gran día para navegar! ¡Hey, Bobby! ¿Qué está mal? ¡Ese ruido no suena bien! ¡Parece que estás en problemas, Bobby! ¡Voy afuera a buscar a Tom la grúa para que te ayude! ¡Tom! ¡Hey, Tom! ¡Bobby, el barco necesita tu ayuda! ¡Buena idea, Tom! ¡Ordenar el garage para que esté limpio y agradable para arreglar a Bobby! ¿Qué está mal, Tom? ¡Eso! ¡Tienes razón! ¡Bobby no tiene ruedas! ¡Tendrás que pensar en una forma diferente para remolcarlo al garage! ¿Has pensado en algo, Tom? ¿Qué es? ¿A dónde vas, Tom? ¿Vas a utilizar un carrito de arrastre, Tom? ¡Es una gran idea! ¡Bien hecho, Tom! ¡Ahora vamos a ir a buscar a Bobby! ¡Él está en el río, por el puente Levadizo! ¿Puedes ir más rápido? ¡Eso es genial, Tom! ¡Debemos estar allí pronto! ¡Hey, Bobby! ¡Aquí está Tom, para ayudarte! ¿Cómo vas a conseguir sacar a Bobby del río, Tom? ¡No se le puede remolcar desde ahí! ¡Buena idea, Tom! ¡Vamos a traer a Charlie la grúa para que nos ayude! ¡Hey, Charlie! ¡Charlie! ¡Tom, la grúa necesita tu ayuda! ¡Vas a ayudar a tirar a Bobby el barco fuera del río! ¡Por aquí, Charlie! ¡Estamos cerca! ¡Amigos! ¡Aquí está Charlie! ¡Él nos va a ayudar! ¡Gran trabajo, Charlie! ¡Qué vas a hacer ahora! ¡Buena idea, Charlie! ¡Desplazar hacia atrás lentamente y poner a Bobby en el carrito para lanchas! ¡Ten cuidado, Charlie! ¡No vayas demasiado rápido! ¡Bien hecho, Charlie! ¡Pero cómo vamos a llevar a Bobby al remolque de Tom! ¡Gran idea, Tom! ¿Te puedes acercar un poquito más? ¡Ahora, Charlie, puedes dejar a Bobby en el trailer de Tom! ¡Parece que Bobby es demasiado pesado! ¡Vamos, Charlie! ¡Tú puedes! ¡Bien hecho, Charlie! ¡Gran trabajo! ¡Vamos con Bobby de vuelta al garage! ¡Aquí estamos, Bobby! ¡Serás arreglado y volverás al agua muy pronto! ¡Vamos a echar un vistazo a Bobby y averiguar cuál es el problema! ¿Cuál crees que es el problema, Tom? ¿Es un problema con el motor de Bobby? ¡No podías desplazarte a cualquier lugar, Bobby! ¿Tienes un motor de repuesto que podría ajustarse a Bobby, Tom? ¡Aquí hay un motor, Tom! ¡Vamos a ver si el motor es el correcto para Bobby el barco! ¡Parece que este motor debe ser para un barco más grande! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Tom será capaz de encontrar el motor que necesitas y te sentirás como nuevo! ¿Quieres probar este, Tom? ¡A la izquierda! ¡Parece que el ancla de Bobby no se encuentra en forma! ¿Cómo vamos a arreglar esto, Tom? ¿Usando un martillo? ¡Buena idea! ¡Mantente quieto, Bobby! ¡Oh! ¿Es eso lo suficientemente recto, Tom? ¡Tienes razón, Tom! ¿Cómo se ve eso? ¡Eso es perfecto, Tom! ¡Gran trabajo! ¿Y ahora qué, Tom? ¡Oh! ¡Oh! ¿Piensas que Bobby necesita un timón? ¿Se adaptará este a Bobby, Tom? ¡Probemos con otro! ¿Es este mejor, Tom? ¡Oh, querido! ¡Tal vez este se ajuste! ¡Vamos a probarlo! ¿Cómo te sientes, Bobby? ¡Es un ajuste perfecto! ¿Qué es eso, Tom? ¿Hay algo más que deseas corregir? Sí, Bobby está un poco sucio. ¡Buena idea, Tom! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Ajá! ¡Suscríbete,把 Mábulas seetzle! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Eso es genial, Tom! ¡Bobby se ve como nuevo! ¡Mira lo feliz que es! ¡Dejemos que Bobby vuelva de nuevo al río! ¡Adiós, Tom! ¡Adiós, Bobby! ¡Te veo pronto! ¡Hey, Steve! ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Amigos? ¡Eso es genial! ¡Buen trabajo, Steve! ¿Qué es ese ruido? ¿Es Amber la ambulancia? Vamos a ver qué está pasando. ¡Es Amber! ¡Parece que tiene que llegar al hospital rápidamente! ¡Steve está trabajando en el hospital! ¡Espero que no interrumpa su camino! ¡Hey, Steve! ¡Amber va rumbo al hospital! ¡Será mejor que te muevas del camino! ¿Qué sucede, Steve? ¿Tu rodillo está atascado? ¿Por qué no lo intentas de nuevo? ¡Eso es, Steve! ¡Intenta tan duro como puedas! ¡Oh, no! ¡Vamos a tratar solo una vez más! ¡Ok, Steve! ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa de inmediato! ¡Tom! ¡Oye, Tom! ¡Ven rápido! ¡Steve, la aplanadora, necesita tu ayuda! ¡Está afuera del hospital! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Amber ya está aquí! ¡Lo sentimos, Amber! ¡Steve no puede moverse! ¡Hay algo mal con su rodillo! ¡Oh, querido! ¡Espero que Tom llegue rápidamente! ¡Vamos, Tom! ¡No te preocupes, Steve! ¡Tom está en camino! ¡Ahora! ¡Aquí está él! ¡Steve, Tom está aquí para ayudarte! ¡No te preocupes, Amber! ¡Tom moverá a Steve fuera del camino en muy poco tiempo! ¡Perfecto, Tom! ¡Ahora moveremos a Steve fuera del camino para que Amber pueda llegar al hospital! ¡Bien hecho, Tom! ¡Ha salvado el día! ¡Ahora! ¡Ahora Amber puede conducir directamente al hospital! ¡Adiós, Amber! ¡Chao! ¡Ahora vamos a volver al garage y arreglar ese rodillo! ¡Ahora vamos a volver a ir 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 a ¡Asegúrate de elegir la correcta! ¡Tienes razón, Tom! ¡Es demasiado pequeña para Steve! ¡Esa se ve con el ajuste perfecto! ¡Vamos a probarlo! ¡Buena idea, Tom! ¡Vamos a tener que levantar a Steve primero! ¿Crees que el nuevo rodillo le quedará? ¡Ajá! ¡Hemos terminado, Tom! ¡Es el tamaño perfecto! ¿Crees que Steve necesita arreglar algo más? ¡Tienes razón, Tom! ¡Vamos a darle un lavado a Steve! ¡Suscríbete a Steve! ¡Eso es genial, Tom! ¡Steve se ve como nuevo! ¿Pasa algo, Tom? ¡Oh, ya veo! ¡El asiento del coche de Steve se ve bastante viejo! ¿Tienes alguna de las piezas? ¡Esto se ve mucho mejor! ¡Vamos a probarlos! ¡Vas a tener que abrir la puerta primero, Tom! ¡Encaja! ¡Tom, buen trabajo! ¡Steve, ¿estás listo para volver al trabajo? ¿No? ¿Por qué no? ¡No te preocupes, Steve! ¡Estoy seguro de que no es nada grave! ¿Vamos a pulir los espejos de Steve? ¡Buena idea, Tom! ¡Steve ya parece como nuevo! ¡Mira lo contento que está! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Adiós, Steve! ¡Gracias! ¡Hey, Flavie! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh! ¡El combustible se está derramando! ¿Recuerdas golpearte en alguna parte? ¿No? ¡No te preocupes! ¡Quédate aquí, Flavie! ¡Tom, la grúa, puede solucionar tu problema fácilmente! ¡Hey, Tom! ¡Tom! ¿Me oyes? ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Ya me iba! ¡Parece que tu día será muy ocupado! ¡Flavie, el camión plataforma necesita tu ayuda! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Por este camino, Tom! ¡Tom ha llegado a rescatarte, Flavie! ¡Es hora de enganchar a Flavie al garage! ¡Eso parece mucho trabajo, Tom! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que arreglar a Flavie rápido antes de que se haya ido todo el combustible, Tom! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Solo continúa! ¡Y hemos llegado al garage! ¡Tom! ¡Creo que necesitas ponerte en forma! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¿Qué opinas, Tom? ¡Sí! Los tanques de combustible de Flavie necesitan ser conectados. ¡Sí! ¡Ahí, Tom! ¡Hay un agujero que necesita ser arreglado! ¡Aquí está el goteo de combustible! ¿Entonces qué hacemos ahora, Tom? ¡Sí! ¡La soldadura parece una gran idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede! ¡Con cuidado, Flavi! ¡Eso está un poco caliente! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Flabby! ¡Estás perfectamente bien ahora! ¡Ese tráiler se ve viejo y dañado! ¿Qué opinas, Tom? ¡Perfecto! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Flabby! ¡Vamos a conseguir un nuevo tráiler! ¿Emocionada? ¡Wow! ¡Hemos encontrado algo! ¡Pero este es más largo que el último remolque! ¡Oh no! ¿Cómo podemos solucionarlo, Tom? ¡Lo entiendo! ¡Vas a poner neumáticos nuevos! ¡Esto es una brillante idea, Tom! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora estás lista para llevar cosas grandes! ¡Ajá! ¡Creo que hemos terminado aquí! ¿Qué opinas, Flabby? ¡Genial! ¡Oh no! ¡Podríamos habernos perdido fácilmente! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Flabby necesita unos nuevos focos también! ¡Bien! ¿Qué te parecen estos, Tom? ¡Oh! ¡Bien! ¿Y qué tal estos de aquí? ¡Genial! Hemos encontrado uno que se ajusta perfectamente a Flavi. Tratemos con ellos, Flavi. Veamos si funcionan bien. ¡Gran trabajo, Tom! ¡Adiós, Flavi! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Francis! Parece que tienes un día muy ocupado hoy. ¡Ey, Francis! ¿Estás bien? ¡Uh! ¡Eso podría haber sido peligroso! ¡No te preocupes, Francis! ¡Podemos repararte! ¡Espera aquí! ¡Voy a llamar a Tom la grúa! ¡Él puede ayudarte! ¡Oye, Tom! ¡Vuelve al garage! ¡Oye, Tom! ¡Escúchame! Creo que será mejor que vuelvas. ¡Francis, el montacargas está en problemas! ¡Él necesita tu ayuda! ¡Gracias, Tom! ¡Eres muy bueno! ¡Vamos, vamos a ayudar a Francis! ¡Pero, ¿dónde está Francis? ¡Allí, Tom! ¡Ahí está Francis! ¡Está esperando por nosotros! ¡Oh, oh! ¡Con cuidado, Tom! ¡Hey, Francis! ¡Tom está aquí para ayudarte! ¡Mmm! ¡Todos al garage! ¡Vamos a empezar! ¡Entonces, ¿por dónde empezamos, Tom? ¡Bueno! ¡La horquilla se dobla y eso es muy peligroso! ¡Tienes razón! ¡Vamos a cambiar la horquilla! ¡Ajá! ¡Esto sirve, Tom! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Llegó el momento para deshacerse de la vieja horquilla y ponerla nueva! ¡Y hemos terminado! ¡Somos grande, Francis! ¡Oh, mira, Tom! ¡Necesitamos arreglar la pintura! ¡Pero, Tom! ¡Aquí, Tom! ¿Sirve esto? ¡Es el tiempo de una nueva capa de pintura! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Te ves mucho mejor ahora, Francis! ¡Oh, oh! ¡Tenemos más trabajo para hacer, Tom! ¡Sí! ¡Tenemos que arreglar las luces de emergencia! ¿Esto sirve? ¡No! ¡Ok! ¿Qué tal esto? ¿No? ¿Y esto? ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Todo parece perfecto ahora! ¡Diviértete, Francis! ¡Adiós! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos luego!